visitando la propiedad del primo marco tulio aquí en cortez venimos a dar un paseo a conocer la propiedad a la parte de que una vida anda dejándole las láminas para esta casa disfrutando de este bello paisaje que tiene por aquí y ah 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 Allá también es de Marcotulio? Sí, todo eso para allá, para allá está el mirador, el primer mirador allá, y ahí puede caminar por todos los caminos, ahí está el mirador allá, hasta el último mirador. Ok. 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 Como pueden ver desde aquí se ve el mar. y bonito es una muy bonita propiedad acá en Omojo como dijo Ana que está bueno para hacer un party y 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